La ceremonia de hoy estaba relacionada a la entrega de las obras de los ganadores del concurso Arte Tradicional de Artesanía Bicentenario. El día de hoy recibimos las obras y además hicimos una ceremonia de reconocimiento a nuestros ganadores, que vienen desde diferentes regiones del país. Una de ellas fue don Marcelino, quien presentó una faja llamada chumbi andino. La obra es un arte, es un trabajo, imaginariamente es un chumpe andino. Chicos, chumpe es una faja en las comunidades, hasta hoy día siguen utilizando hombres y mujeres. Los diseños que estamos utilizando son diseños de cosmificación andina, chacana andina, cruz andina. Los colores que estamos utilizando son color ecológico. A don Claudio le tomó ocho meses hacer este retablo de cedro. Bueno, el retablo representa la alegría del nacimiento del niño Jesús, en lo que participan de las tres regiones del Perú. Para él, ¿qué representa este tipo de concursos? Para mí representa una forma de alientar a los artistas que vayan innovando, que vayan recibiendo ese entusiasmo de dar aliento al propio artesano para que vaya difundiendo, que siga difundiendo al nivel del mundo. Eso representa para mí. Soy la Peña ganó un tupu, un trabajo realizado en plata y que representa un matrimonio inca. Es un trabajo repujado, cincelado. O sea, en la platería hay varias técnicas. Una de las técnicas es lo que he plasmado en ese trabajo, que es el matrimonio inca. O sea, se hace un diseño especial, el sol y la luna, ¿no? También representa la dualidad andina. Mientras que la señora Julia presentó un sombrero tradicional de Monsefú. Mi sombrero es elaborado por Paja Palma Macora, que es importada esa paja a la que yo lo trabajo. Mi obra es una obra muy tradicional, Monsefúana, a la que los bailarines lo usan. Ruperto presentó la obra Herederos de los Maestros, Batán en Escena. Bueno, mi obra consiste en un batán. Antiguamente los mochicas lo utilizaban para moler lo que es la arcilla para sus huacos. Y con el tiempo ya se ha ido adaptando como un instrumento de cocina. O sea, en esta vez vengo traiendo un batán con la iconografía de los mochicas. La verdad para mí es una emoción grande porque es mi primera vez que estoy concursando. Y bueno, es algo representativo que va a quedar por siempre, representar la cultura de mi región. Un homenaje a su padre Emiliano Manrique fue lo que presentó el artista Luis Felipe Manrique de Huancabelica. Es la recreación de Valga Rebundancia del taller de mi padre. Donde dentro del taller surgían grandes maravillas, obras que están en todo Huancabelica y también en todo el Perú. Es una puerta para poder nosotros también mostrar lo que tenemos, mostrar lo que el Perú tiene en las venas, esa capacidad artística para poder mostrar, no solamente al Perú, sino también a todo el mundo. Dilber, en tanto, presentó una molienda en el trapiche. La molienda en el trapiche, cuya obra representa lo que se utiliza para realizar la molienda que es tradicional de nuestro pueblo. Porque en cada festividad siempre se utiliza el famoso llamado huarapo, que sale de la caña de azúcar, de la cual se elabora miel, lo que es de chancaca y todo se hace a base de lo que yo representé esto. Y es tradicional de mi región y de mi cultura chachapoyas. Esas fueron algunas de las obras que serán hoy parte de la colección Arte Tradicional y Artesanía Bicentenario, que busca promover y difundir los conocimientos y saberes de los distintos pueblos del Perú.